Hola que tal amigos de Gluck, por fin tenemos noticias del polémico encuentro de dos de los más grandes titanes del monstruo verso de Legendary Pictures, en el cual se promete que uno de los dos caerá. Estos monstruos legendarios del cine reunidos en una sola trama en el proyecto de Godzilla contra King Kong, donde ya pudimos ver el primer trailer y Warner Bros. Pictures, quien está a cargo de la película, anunció que este domingo verá en la luz su primer trailer durante el medio tiempo de uno de los Juegos de Campeonato de las Conferencias de la NFL. Estamos a dos meses del estreno simultáneo en HBO Max y en cines. Esta película estaba destinada a estrenarse en el 2020, sin embargo por cuestiones ya conocidas, se retrasó para este año, el 21 de mayo. Pero se tomó la determinación de adelantar dos meses la esperada fecha de estreno, quedando para el próximo 26 de marzo. En esta película aparecerá la actriz mexicana Elisa González y con ello las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar. Según Deadline, Warner estrenará todas sus películas lanzadas durante el 2021, también por la plataforma de streaming de HBO Max. Te invitamos a que sigas atento a las noticias alrededor del estreno de esta película, ya que tendremos que esperar un poco para saber cuál va a ser el medio de estreno en nuestro país. Porque como sabemos, en algunas ciudades el semáforo continúa en rojo. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, sigue aquí en Group MX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!